Dios te bendía en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocionaje es Dios no descansa. Y quiero que vayamos al Salmo 121, versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Poderosa palabra para este día, para empezar un día lleno de bendición. Quiero que en esta mañana meditemos y cerremos los ojos y meditemos cómo saldremos de donde están. Usted bebiéndose su cafecito, ahí está ahora, antes de ir a su empleo. Es una bendición todos los días, seis días a la semana, escuchar estos devocionales que Dios ha puesto en nuestro espíritu. ¿Quién me socorrerá? Pero hagámoslo con alabanza para Dios. A veces cantamos canciones que no ministran nuestro espíritu y cuando vemos en los Salmos la mayoría de ellos, David cantaba alabanza a Dios. Ese Salmo era para alabar a Dios. Alzaré mis ojos y presa en el deseo mezclado con la expectativa. ¿De dónde vendrá? Puede leerse como pregunta y la contestación. Y sigue en el verso 2 al decir que es Dios quien socorre, de cuyo poder se desprende su potencia creadora. Juntamente con su incansable vigilancia, este Salmo nos enseña, primera columna, que debemos de depender de Dios como un Dios de poder, un Dios que es suficiente para nosotros, amadas hijas e hijos. David lo creyó y al hacerlo encontró el beneficio de ello. Coluna número 2, a no depender de los hombres y sus medios que son carne como nosotros, sino a levantar nuestros ojos a lo alto, a los montes y a las alturas del firmamento buscando el rostro de Dios. Amada Iglesia de Jesucristo, Debemos de estar tan conscientes de esto que se lo diremos a Dios de día y de noche por medio de alabanza. Y quiero entrar en la columna número 3, que no debemos de depender de las fuerzas de las montañas y de príncipes y grandes hombres. Nuestra confianza debe de estar en Dios únicamente. Coluna número 4, ¿Qué debemos levantar nuestros ojos hacia la montaña? Ojo, debemos buscar a Dios quien ha hecho todas las cosas terrenales para nosotros. Quiero decirle, en esta bendita mañana, hay una palabra que llama a la atención mi espíritu, y es en el Salmo 121, donde estamos, versos 3 y 4. ¿Qué dice mi pastor? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esto es muy poderoso. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amada hijas e hijos, no dará tu pie en el Salmo 38, 16. Dije, no se alegren de mí cuando mis pies resbalen, no se engrandezcan sobre mí. El 66, 9 dice, Ella es quien preservó la vida, nuestra alma, y no permite que nuestros pies rebalasen. El Señor no permitirá que nuestros pies resbalen, y aquí, no sé, adormecerá Dios, está pendiente de sus hijos. El Señor me trajo aquí en esta mañana para decirte que este Dios tan grande está guardando y preservando tu vida. Ella es un guardián vigilante que nunca se cansa, siempre está vigilante, que no solo no duerme, sino que siempre está atento de día y de noche, guardándonos. Por eso la columna de fuego estaba con el pueblo, la nube estaba en el día. En poca palabra, día y noche siempre estaba vigilando y estaba guardando su pueblo como te está guardando a ti, todo lo tuyo. Amada hija, hija e hijos, no temas porque nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Quiero decirle, Él siempre nos guarda. Cuando vamos al Salmo 121 donde estamos encentrados y el verso 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Impresionante, un Salmo que está lleno de poder. A tu mano derecha, el apuesto, el apuesto de protetor. Salmo 109, 31, porque se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le buscan. Salmo 115, el Señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira. Amada iglesia de Jesucristo, bajo su sombra se pueden sentar con complacer y seguridad. Él siempre está cerca de su pueblo para protección y hay un refrigerio que viene de parte del Todopoderoso. Quiero decirle, amada iglesia del Eterno, tenemos un Dios tan poderoso que Él siempre nos guardará. Y cuando leemos el verso 6, 7 y 8, ponga atención que así termino con esta bendita palabra. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Medita en esta palabra y reflexiona. Es de suma importancia poder estar confiado, sabiendo que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, al igual que guardará nuestra alma. Amada hijas e hijos, no importa cuánto nos fatiguemos bajo el sol y el trabajo y el frío de la noche, el Señor siempre nos guardará. Él guardará de que su pueblo no carga, que no sea herido, ni por las agresiones abiertas, ni por los intentos secretos de tus enemigos. El Señor impedirá el mal que teme y te santificará y quitará y aliviará el mal que teme. Y el Señor te trajo aquí en este día para decirte, ¿a qué tú le temes? ¿A qué le está corriendo? Él está ahí vigilando cada día y cada noche. Él preservará el alma para que no sea contaminado por el pecado y perturbado por la aflicción. Él te conservará de perecer eternamente. Hay una presencia que acaba de desatar, se acaba de llegar ahora. Él te va a sostener en la vida y la muerte. Te acompañará a tu trabajo todas las mañanas de tus días y te acompañará cuando vuelvas a casa, a tu reposo. Cuando cargue en la noche de la vejez, te llamará. Dios mío, es una protección de por vida. Y termino con esta bendita palabra. El Espíritu que es su preservador y consulador morará con ellos para siempre. Dejémonos encontrar en nuestro trabajo, asegurándonos que las bendiciones en este salmo son nuestras. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte cada porción de la escritura, cada devocional. Tenemos un programa llamado Dios me hablará en 30 minutos que ha sido de gran bendición. Devocional 10 de la mañana, 6 de la mañana. Programa ahí espera por ti 10 de la noche. Estamos llenos de palabra de Dios. Estamos llenos de bendición. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, síguenos en Facebook, dale a la campanita en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Tito. Y vamos a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Adiós.